hola que tal les traigo la canción de lo saben mis zapatos este bueno esta canción este está un poquito laboriosa pero con la práctica van a empezar a tocarla más fácil vamos a comenzar con la introducción que es así ok aquí en la mano izquierda básicamente ustedes pueden tocar así como ustedes se lo digan más este original ok pues para que se les haga más sencillo pueden tocarlo así básicamente vamos a estar pasando de mi a fa sostenido ok y vamos a estar manteniendo estos estos tiempos ok y en la mano derecha vamos a hacer esta 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 tonada ok básicamente es eso no tiene mucha mucha complicación ahí va otra vez ok entonces con ambas manos sería así ok y volveríamos a repetir pero ya nos quedaríamos por aquí ya no vamos a terminar como antes en la segunda parte sería así ok ok aquí básicamente nos vamos a quedar así en la mano de izquierda ok vamos a hacer un pequeño adorno con el mismo simplemente de re nos pasamos a do y regresamos ok ok terminamos aquí ok y ahora comenzamos con el con el verso no quiero correr no saben mis zapatos ok básicamente vamos a estar en un acorde y otro vamos a estar regresando y volviendo ok vamos a iniciar aquí mi menor y aquí vamos a tocar un si menor con bajo en re en re este en re ok así lo vamos a tocar de esta forma y volvemos no saben mis zapatos ok no quiero pedir no saben los ingratos ahora quiero que aparezcas ok aquí básicamente vamos a tocar mi menor quiero que aparezcas si menor do quiero verte cerca sol sol ok aquí sol y vamos a rematar vamos a descender sol re mayor con bajo en fa sostenido mi otra vez mi menor quiero merendarte ok vamos a tocar mi menor quiero merendarte si te al sol ok quiero merendarte al sol ok y ahora aquí viene otra vez el verso y vamos a hacer básicamente esto ok con el mismo acorde de mi menor vamos a empezar a jugar con él y como lo habíamos hecho en el verso anterior en la en el primer verso que nada más estamos tocando los acordes pero aquí los vamos a vamos a jugar con ellos así quiero vamos a hacer que fue en delirio y nos rematamos en re mayor coro el coro ok aquí básicamente vamos a tocar sol y metemos do menor de paso yo te quiero matir re mayor mi menor pasamos a do no no sabe nada sol entonces sería yo te quiero matar y no lo sabe nadie no do no lo sabe nadie nos quedamos en sol y después te quiero matar re mayor de amor mi menor y después y no do no lo sabe nadie sol y aquí vamos a ir subiendo nadie la menor si menor do y después mi menor nadie puede imaginar re mayor y ahí luego entramos a la introducción otra vez entonces esa parte sería y no no lo sabe nadie 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 puede imaginar ser introducción ok básicamente se vuelve a repetir todo y después viene una parte donde estamos en el coro nadie puede imaginar si ok en esa parte es una como un una pequeña un pequeño solo de voz pues se puede decir entonces en esa parte básicamente el bajeo va a estar haciendo lo siguiente nosotros vamos a estar haciendo la introducción típica ok pero el bajeo va a variar ok fíjense bien do si do ahora caemos en sol y volvemos a tocar ok esa sería básicamente esa parte ok no hay mucha complicación y ya pues seguimos yo se calma todo yo y volvemos a hacerle el coro ok es básicamente no tiene mucha complicación hasta llegar al final ok en el final pues vamos a estar haciendo la introducción varias veces y ahora vamos a subir una octava haciendo lo mismo y para terminar estamos en la octava de arriba lo voy a hacer acá abajo vamos a tocar vamos a hacer lo siguiente ok esto obviamente lo vamos a hacer la octava de arriba así y entonces básicamente es lo siguiente vamos a tocar aquí mi ok si do ok sol bajamos ok sol y volvemos a repetir si y arpegiamos re mayor y básicamente esto sería toda la canción espero que les haya servido de mucha mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video que les haya servido